Hola amigos de Tezacatec, ¿cómo están? Como pueden ver aquí debajo les traigo la review de un teléfono que me ha gustado bastante tanto por su tamaño y también por su enorme pantalla. Y en esta ocasión estamos hablando acerca del Alcatel A3 XL. Así que vamos a comenzar. Para comenzar vamos a hablar acerca del diseño y la construcción de este. No vamos a negar que es un teléfono bastante bonito a la vista, tanto por sus bordes que parecen ser de aluminio pero que en realidad son de plástico, pero me gustó bastante el trabajo que hizo Alcatel con este teléfono. Un acabado bastante logrado. El teléfono tiene un peso de 159 gramos y en cuanto a su pantalla es de 6 pulgadas con tecnología IPS y una resolución HD. Y dando mi opinión acerca de esta quiero decirles que se ve bastante bien. Lo único que no me gustó de esta pantalla es que los colores se ven un poco saturados, pero no voy a negar que su tamaño me envolvía bastante para poder ver películas y videos. Si nos fijamos en la parte inferior podemos encontrar los botones capacitivos, tanto para retroceder, ir a la pantalla inicial y también ver todas las pestañas que tengamos abiertas. Y ya en la parte superior podemos encontrar la cámara frontal que también cuenta con un flash. Y es algo que me ha gustado mucho de Alcatel. Ya en la parte trasera del teléfono podemos encontrar la bocina y quiero decirles que se encuentra en una muy buena posición. Por así decirlo, la mejor posición que he encontrado hasta ahora en un smartphone. Ya que cuando estemos jugando con el teléfono en orientación horizontal, en vez de tapar la bocina lo que vamos a hacer es amplificar el sonido. Compruébenlo por ustedes mismos. En el borde izquierdo del teléfono vamos a poder encontrar un puerto para SIM y en el borde derecho vamos a poder encontrar un puerto para micro SD y un poco más para abajo vamos a encontrar los botones de control de volumen. Y claro, también el botón de encender y apagar. En la parte inferior del teléfono vamos a hallar el puerto de carga micro USB y por si se preguntan dónde se encuentra el Jagged de 3.5 milímetros para los audífonos, este se encuentra en la parte superior. Ya hablando acerca de los internos de este teléfono, este no cuenta con prestaciones de una muy alta gama, pero sí me ha sorprendido bastante. Comenzando por el procesador vamos a encontrar un MediaTek MT8735B, Quad Core que corre a 1,1 GHz. En cuanto a la GPU, este cuenta con una Mali T720 MP2 y ya por último cuenta con 2 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 16 GB, que puede ser expandible hasta 32 GB. Como les dije anteriormente cuenta con características bien humildes, pero ha sido un todoterreno tanto para juegos y aplicaciones. Pero aunque no se haya manejado al 100% con juegos como Asphalt 8, el juego corrió con lag y todo, que es algo que me gustó. Pero ya con juegos como Temple Room, Angry Beards, entre otros muchos más, que no exigen mucho del teléfono, corrió bastante bien. Ya hablando acerca de la versión de Android de este teléfono, este viene con la versión 7.0 Nougat. Y en cuanto a mi experiencia como usuario, quiero decirles que se sintió bastante bien y muy cómodo. Y claro, corría bien fluido. Ya en cuanto a la batería, este viene con 3000 mAh. Y siéndoles sincero, el teléfono fácilmente te puede durar hasta dos días con batería. Claro, no dándole un uso muy excesivo. Pero la batería de este teléfono es bastante guerrera. Ya en cuanto a mi parte favorita, la cámara principal del Alcatel A3 XL es de 13 megapíxeles y cuenta con su flash LED y también con autoenfoque. En cuanto a la cámara frontal, es de 8 megapíxeles. Y como les había dicho anteriormente, cuenta con su propio flash LED y un modo de belleza, que ya es un poco más orientado a las mujeres. Y ya dándoles mi opinión acerca de la cámara principal, me ha dejado bastante sorprendido. Y hasta me podría quedar con él para tomar solamente fotografías. Ya que en cuanto a los colores, la definición y el detalle en cada fotografía es algo para chuparse los dedos. Y en cuanto a la cámara frontal, sigue la misma línea. Muy buenos colores y muy buena definición en fotografía. Pero el punto débil de estas dos cámaras es el video. Ya que los colores son muy variantes como pueden ver en pantalla. Y la calidad no es algo que podría decirse muy buena. Pero calificando estas dos cámaras les daría un 7.8. Bueno gente, ya para ir culminando con este video, el Alcatel A3 XL es un teléfono bastante económico y con prestaciones muy humildes. Pero que te terminarán sorprendiendo. Ya que es un teléfono que cuenta con una pantalla bastante grande, o sea de 6 pulgadas. Y que físicamente aparenta tener un peso bastante grande. Pero no es así, ya que es bastante liviano. Y ustedes mismos para poder comprender deben de tenerlo en la mano. Ya que fácilmente puedes sentir que es una pluma que tienes en la mano. Y eso es algo que le da un punto bien positivo. Ya finalizando, si quieres un teléfono bastante económico y que te resuelva prácticamente en todo el sentido de la palabra. Que cuente con una buena cámara para fotografía y que tenga una buena capacidad de almacenamiento. Te recomiendo este teléfono. Ya que no cuenta con un precio que no sobrepasa los 200 dólares. Y en cuanto a mi opinión, sería un dispositivo que me gustaría utilizar. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TSK10.